Soy la hija menor de seis hermanos, fui madre soltera, saqué cuatro hijos adelante sola. Viajé muchísimo por los pueblos con mercancía, luego vendí ropa de segunda puerta a puerta allá mismo en el barrio de Jerusalén y de Ciudad Bolívar. En el 2005 todo se acabó, se acabó todo, quedé sin nada, sin casa, sin negocio, quedé sola pagando arriendo en una pieza en Ciudad Bolívar. Me hablaron del negocio, para mí fue una gran bendición. No me pidió hoja de vida, no me pidió estudio, no me pidió dinero, no me pidió edad, no me pidió nada. Y arranqué trabajando muy juiciosa, lo que me dijeran que tocaba hacer y me acordé de Pedrito Pineda. Y fue mi primer frontal y yo me fui y se lo conté a mi manera. Y yo le dije que solamente que había un negocio en los Mayames, que si lo hacíamos nos tapábamos en plata. Lo que me dijeron que en tres años lo hice en 15 meses. Con este negocio yo he comprado tres casas muy bonitas, he comprado tres carros y segundo he viajado a más de siete países. Nunca eso me lo hubiera soñado y sobre todo gratis por la compañía. Esto es lo único que de dos a cinco años lo va a hacer a usted libre financieramente. Su problema nunca más va a ser por dinero ni por tiempo.